La gente que no tenga programa no sabe de qué estamos hablando, aquí tengo programa. No vieron programa cuando estaba entrando la gente, señores. Los programas llegaron tarde, aquí tenemos programas para ustedes. Ustedes se acerquen al sonido, pidan programa, aquí los tenemos, para que usted sepa de qué se trata. Pero primeramente, carril de Ritopar, señores. Domingo del 8 de junio, Día del Padre, nos vamos con esta bonita carril que viene siendo. Llaverito, 9.15, 2.25, hormiga, cuadra, méndez, puestos. Ustedes, los niños, por abajo, qué fácil, fácil entran, señores. Al tengo, no me equivoco, la hormiga montando el tremendo podio, señores. Yo aquí, conocido ya por la región de Antón Nismado Berino, señores, el tremendo podio. Montando a la tremenda hormiga a los derechos, cuadra, 9.15, cuadra, méndez. ¿Tiene radio, señor Mala? ¿No trae radio? No. No. En el entorno del perro, está, pero estamos medio perrezo. Estás pasando. No está con la tremenda por que el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están adentro los cajones, señores, dos caballos, dos yokis, un juez de puertas para venir a soltar estos dos grandes ejemplares, señores, el juez de puertas, señores. ¡Aba, 2.25, se viene! El juez de puertas esperando este gran flashezo, señores. ¡Aba, 2.25! ¡Aba, 2.25, se viene! ¡Aba, 2.25, se viene! Le ganó al borrego y también al bombero, llamado el rufián al cruzar la frontera. Y hasta Sotomayne lo trajo su dueño, con veinte carreras, no más dos perdidas. Llamó la atención de muchos carrereros. Cueste lo que cueste, me gusta ese cuaco, y le llegó al precio un señor de Galeana. Con su nuevo dueño también fueron varias, aumentó la cifra en carreras ganadas, pero Quique Adame también al mirarlo. Y juicio, ese caballo será de mi cuadra, lo nombro al comprarlo como el parrandero. Y aquí está la historia que tiene en Chihuahua. En Ciudad Cuauhtémoc se lleva una tercia, donde iba el babay y también la maría. Al buque, al machete y al clavo dos veces, y al cincuenta y cinco allá en Gómez Farías. Jugó lesionado, pero a pesar de eso, llegó sin problemas hasta la salida. Y es que el que es perico, ¿dónde quieres perder? Quedó comprobado el refrán ese día.